Hoy estoy muy contento aquí platicando con ustedes, vecinos y vecinas del Viajero TV y viendo este público que está muy ansioso, estamos muy ansiosos por ver este espectáculo de Las Vegas Show Bueno mira, viendo el elenco que hay, algunos amigos, compañeros, hay gente con mucha experiencia que ha hecho teatro musical y algunos que tienen una trayectoria más breve pero que estoy seguro que va a ser un espectáculo que todo mundo vamos a gozar porque presentarse en un teatro como es el nuevo teatro Silvia Pinal, seguro que finalmente es un trabajo profesional No sabía que eran como 40 temas Oye, muy bien Bueno, pues sí, con permiso Bueno mira, estoy muy contento porque Freddy Ortega, que es el productor y director de la obra El Intercambio en el Teatro Jorge Negrete, tuvo la idea de hacerme un reconocimiento por la trayectoria en este negocio, en este medio, en medio artístico en el cual llevo más de 50 años y para ser preciso, 54 años de pertenecer a la Asociación Nacional de Actores De hecho, a los 50 años que cumplí de trayectoria, recibí la medalla de 50 años, la medalla Eduardo Arosamena Yo tuve el gusto y el placer de entrevistarte, sí, el día que se hizo la conferencia de prensa del intercambio Sí Sí, sí, así es, sí Yo escuché por ahí de Freddy y que se va a presentar en el interior de la república, ¿qué me puedes decir? De hecho, de hecho, acabamos, ayer justamente regresamos, bueno, estuvimos en Puebla promoviendo la obra que nos vamos a presentar allá en el Teatro Principal el próximo jueves, o sea, de este jueves en 8 días que es el 16 de noviembre y fuimos a Veracruz la semana pasada, nos fue bastante bien, estamos muy contentos tenemos programadas salidas a Guadalajara, a Jalapa y también a Puebla, como acabo de decir No, pero estuve, recientemente terminamos una temporada corta con, relativa a la temporada de Muertos y fue la obra Vivos Muertos en el Teatro Rodolfo Usigle, en esa obra tengo una breve participación y además estuve dirigiendo esa obra, nos fue bastante bien y estoy muy contento de estar trabajando y ya listo para empezar a grabar Vecinos a partir del mes de enero del 2024 Bueno, mira, a mis seguidores, a mis amigos, saben que solo se vive una vez, disfrutemos la vida tratemos de olvidar los problemas porque finalmente, ¿a qué venimos? venimos yo creo que a disfrutar la vida, es difícil, pero yo creo que espectáculos como este nos alivian, nos sanan por un momento y yo les invito a que no solamente lean, vengan a estos espectáculos sino que también lean algún libro, escuchen música y la pasen bien, la pasen a todo mecate, como dice la chaviza Moisés Suárez Oficial, tanto X, ahora X, Facebook e Instagram Ah, de Navidad, ah bueno, pues hombre, desearles una gran, una feliz, pero muy feliz Navidad Muchísimas gracias a ustedes, gracias